Música Es tiempo, Pancha Oye, ya tenemos como 40 minutos aquí No viene el Emiliano Ay, que tiene Pancha, pero hay que guardar la figura, Pancha Ay, Pancha Dicen que la belleza duele, pues hay que ponernos muy dolidas con madre Por eso yo escucho a la paquita del barro Porque duele mucho Y si escuchándola, me va a ser más bonita Yo escucho a la verdad, Pancha Digo, al verdad, que ella me está confundiendo Y a la verdad, que Me gusta mucho ella Que profundidad, que profundidad de campo tiene esa mujer Como que ella vivió muchas cosas malas Yo estoy muy de acuerdo con que la artistiada Se hay que escribir y hacer cosas que le han pasado en su vida A ver qué inventa el kalimba, Pancha Ay, espérate, Pancha, espérate Envidieciendo lo que tú no tienes Deseando puras cosas que no tienes Y eso es pecado capital, Pancha Pues no está tan feo, ¿eh? Ay, Pancha es un chamaco Ay, Pancha, pero si no digo que para mí es para ustedes Nomás incluido que le hago el muchacho Para la cáteni Me gusta para la cáteni Oye, ¿a dónde se fue la cáteni? ¿El fin de semana que no la vi en la iglesia, comadre? Ay, Pancha, es que nos fuimos tú un día, Pancha Me dijo, mamá, me dejas en Puerto Peñascos Y yo pues fui a dejar a la chamaca Y me regrese, Pancha Y nos quedamos ahí Hicimos un picnic a gusto Hicimos mantarraya, barbacoa Y en el mar muy familiar Estuvo todo, Pancha Ay, qué bonito, Pancha Qué bonito Sí Espérate, Pancha Me quiero programar a la chaga pintas para la chaga Ay, Pancha, está muy cansada Y si yo me trae ni bien el cliente Punta, 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 punta Punta, talón, punta, talón ¿Qué puedo decirte en el corto tiempo? Ay, 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 ay Lo más importante son los sentimientos Y es lo que no se me fue yo ¡Venga, very good! Quiero, iré! de dios pero son todas cosas como te quiero te quiero mi amor tu madre